Hola amigos de 3RenReview, hoy os presento de la casa francesa Salomon, su Salomon Sense Pro 10 litros. Una mochila que viene a crear una nueva colección, esta Sense Pro, que está por debajo de la SLAB y que está por encima de la Advanced Skin. ¿Y qué es lo que busca? Bueno, tener todas las prestaciones de la SLAB, casi todas, pero con algo más de confortabilidad y algo más de durabilidad. Los números, 161 gramos de peso para esta mochila de 10 litros y 160 euros de precio. ¡Atentos! Y es que si te gusta correr largo, si tienes bastante material, si corres carreras más largas en las que quieres llevar muchas más cosas, esta 10 litros es una muy buena solución porque vamos a poder transportarlo todo sin tenernos que estar peleando o invertir mucho dinero para poderlo guardar en material mucho más ligero. 10 litros de capacidad con un peso muy contenido y que además ya incorpora con esos 160 euros los dos sistemas de hidratación de la casa Hidrapack. ¿De acuerdo? Medio litro de capacidad y con este, fijaros, sistema, ¿vale? Con el bidón rígido en la parte inferior de Hidrapack que lo que nos ayuda es a poderlo poner más fácil, ¿vale? Y no tenernos que estar peleando cuando están llenos y llegamos a los controles y sobre todo también la goma elástica superior para evitar que se nos salga cuando estamos corriendo. Muchas veces cuando ganan llenos tienen tendencia a salirse. ¿Cómo está distribuido? Bueno, llevamos como siempre más bien la hidratación en la parte delantera, en la parte trasera también la podremos incluir, ¿vale? Pero más pensada para transportar. Vamos a empezar a cargarla. Yo lo que os diría es si vais a la tienda o cuando la recibáis, ojo, meter las manos en los bolsillos con cremalleras porque os van a aparecer estos elásticos. Atentos porque os explico para qué sirven para todos aquellos que queréis llevar palos. Quizá aquí encontremos una solución. Empezamos, ¿de acuerdo? Parte delantera. Bolsillo, como veis, ¿vale? Grande, mucha capacidad, elástico. Hay que vigilar con estos bolsillos. A veces en carrera los hemos visto muy, muy cargados. Esto puede producir incomodidad. Poner cosas que no pesen mucho, que no agulten mucho, va a ser incómodo. ¿Vale? Bolsillo, que como veis, puedo entrar por la parte superior o bien por el lateral. Es decir, haciendo así o por la parte superior puedo hacerlo también con la mano contraria. Y además los dos lados incorporan cremallera para poder guardar. Y voy a aprovechar ya, por ejemplo, guardar un móvil y grandote como éste, ¿vale? Sin ningún problema. Tendremos que llevarlo protegido, eso sí, porque no es impermeable. En la parte trasera, bolsillo grande que atraviesa. Fijaros, este de aquí, del lateral. Puedo acceder por aquí, guardar cosas, pero además puedo acabar saliendo por el otro lado. ¿Vale? Sorpresa, como dirían los magos, pero no es así. Podemos poner los palos. Yo creo que no. Ahora os enseñaré por qué he puesto estos elásticos de aquí. Pero yo voy a aprovechar y voy a poner pantalones impermeables aquí. ¿Vale? Que se nos presta bastante. Ya os digo, no hemos cogido el material más pequeño buscando de esta manera. Enseñaros cómo queda. ¿Vale? Cojo, cargo, distribuyo. ¿Vale? Y luego, malla superior. Fijaros, donde podré colgar sistema de hidratación si quiero, pero que en este caso voy a aprovechar y voy a poner, ¿vale? La capa más térmica. Y os digo que no hemos cogido la más pequeña, sino que hemos ido a buscar, ¿vale? Alguna que abulte bastante. Diciendo que, teniendo en cuenta que este bolsillo, cuanto más los llenemos, más nos compromete el contenido, ¿de acuerdo? De lo que podremos poner en el segundo bolsillo este de cremallera que tenéis aquí. ¿Vale? Y es que si lleno mucho uno, lo que voy haciendo es comprometer, como os decía, y menguar, ¿vale? El contenido de la otra. Os hemos visto muchas veces así. Se puede correr. Fijaros que es bastante grande, pero intentar distribuir los bultos, ¿vale? Para que quede cuanto menos para atrás mejor. Al final, la ley de la palanca lo que hace es hacernos más rebote, ¿vale? Así que intentar no llenarlas. Son prendas muy elásticas que, fijaros, le vas pidiendo, le vas pidiendo y va dando, ¿vale? Pero más da menos prestaciones, ¿vale? Así que no las forcéis. Luego, en el otro lado, aprovecho, incluyo unos guantes y también voy a aprovechar a incluir, ¿vale? El frontal en este bolsillo lateral, que no deja de ser el mismo que atraviesa de un lado al otro, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que no se salga y quede en el lateral. La parte delantera, a mí me gusta llevar normalmente comida, fácil acceso, ¿vale? Lo podemos poner aquí o bien en este lado que tiene el mismo bolsillo y luego aprovecho también a enseñaros en la parte superior. Bolsillo, en este caso, yo pongo aquí una barrita, pero lo usaría más para desechos y un bolsillo con cremallera en este lado, quizá más pensado, pues para un gel que tengamos especial o que es el que más nos gusta y queramos llevarlo aparte, sales, minerales o incluso las llaves del coche. Al final, en verano, muchas veces queremos salir a correr y hace calor, bueno, pues la gorra me la dejo preparada aquí en el bolsillo lateral para poder acceder de manera fácil. No he cargado mucho, ¿vale? Y lo he podido poner todo sin ningún problema, desde el móvil grandote hasta la comida por todos los lados. Y ahora vienen los palos. Bueno, los palos podemos usar el Cuestion Kiber, ¿vale? Que es el sistema que tienen de Carcaf, lo conocéis mucho por el nombre de Carcaf. Bueno, pues lo podemos acabar fijando aquí o bien esas gomas elásticas que aparecen en uno de los bolsillos y el señor ingeniero de Salomón nos ha puesto el challenge y el reto de dónde lo vamos a poner, ¿no? Bueno, pues empezamos. Quizá habéis visto algún corredor de Salomón o incluso corredores en carreras que se han hecho un agujero en sus antiguas mochilas Advanced Skin para poder colgar aquí los palos. Bueno, pues lo que han hecho ellos ha sido hacer esto y ponerlo con unas gomas, ¿vale? Que estirando lo podremos poner. ¿Inconveniente de llevarlo aquí? Bueno, que si no acabamos de tensar mucho y centrarlo bien, pues puede darnos algo de rebote. Hay que decir que cuando no está muy llena no rebota mucho. Lo hemos visto en corredores PRO, TOEFL, si no recuerdo mal, se lo he visto, ¿vale? Lo pone aquí. ¿Vale? Esto por un lado, para los amantes que os gusta llevarlo, no aquí, sino atravesado en la parte lateral, también de atrás, pero sin llevarla aquí que os esté dando la murga. Bueno, pues podéis colgar aquí arriba, ¿vale? Y podéis hacer exactamente lo mismo y dejar el palo ahí. Luego, para los amantes de los que os gusta llevarlo delante. Bueno, pues por eso he puesto estas dos gomas aquí y es que puedo llevar el palo en la parte delantera, así que configurable, ¿vale? Estiro, tenso y lo podemos poner aquí. Fijaros que tiene uno especial, aquí es donde cojo el sistema, ¿vale? De tensión, de ajuste, pero aquí fijaros esta goma, ¿vale? Este trozo el cordino, algo más rígido para poder recolgar los palos. También, si queréis, podéis aprovechar los bolsillos laterales, pero yo no soy muy amante. Podéis, ¿por qué no? Pero si acabáis poniendo piezas gordas, duras como un palo, rozando esta tela, pues lo que vais a provocar va a ser que os dure algo menos. Así que yo os recomiendo que uséis este nuevo sistema de gomas elásticas para acabar de colgarlo. ¿Qué zona os va mejor? Depende de la carga, depende de lo que os guste, de dónde os guste transportar palos y tener esa sensación. Así que habéis visto, he podido cargarlo todo en estos 10 litros de capacidad y puedo seguir incluso añadiendole mucho más. Vamos a ver cómo ajusta. Cinco tallas que tendréis que mediros el pectoral y ver cuál es la que os encaja más. Cinco tallas para poder acomodar, ¿de acuerdo? Y evitar el rebote. Y es que ahí es donde os jugáis GAMPARTEN, no escogiéndola ni muy pequeña ni muy grande para que no acabe apretando demasiado o moviéndose mucho y provocando rozaduras e incomodidades en carrera. Como veis, además, refuerzos especiales en toda la zona de los hombros. Fijaros esta parte de aquí, ¿vale? También en lo que es la tira que nos recorre el hombro para evitar, de acuerdo, rozaduras, más confortabilidad. Esto no lo vamos a encontrar en la SLAP. Esto lo vamos a encontrar en esta Sense Pro para darnos ese plus extra para transportar esos 10 litros, que al final si los cargamos mucho, todos sabemos que acaban molestando, ¿de acuerdo? Si no tienen un buen sistema, ¿vale? Que nos permita adaptarlo bien. Este sistema SensiFit, ¿de acuerdo? Que es el que nos ayuda de la casa Salomon. Para regularlo, podemos... Soltamos de aquí. Fijaros que tengo un mosquetón, dos cintas. Vengo a la parte delantera. Aparto los palos para que lo veáis, ¿vale? Primer clip aquí. Donde sujetar. Segundo clip. Podremos regularlos en altura, estos clips, ¿vale? No es obligatorio ponerlos aquí. Ahora os lo enseño, pero tenemos diferentes posiciones. Y una vez lo tenemos fijado aquí, simplemente podemos estirar, sujetamos y ya lo tenemos, ¿vale? Aquí los tenéis. Podemos jugar con ellos y los palos en la parte delantera, como os decía, ¿vale? Para llevarlo sujeto. No carguéis mucho esto, ni carguéis tampoco en exceso detrás. Son elásticos, pero no son baúles. No hay que llevárselo todo. Hay que llevarse lo que es imprescindible un poquito más, porque siempre, a veces, vienen mal dadas, pero no los carguéis en exceso, ¿vale? Como veis, bastante ajustado en la parte delantera. Parte lateral muy ancha, esta parte de aquí, buscando darle sujeción. Aquí hay algunas mochilas que son más pequeñas, algunos, y aquí notamos a faltar aquí, no toda esta parte de aquí, que además nos permite transportar material, ¿vale? Al igual que esta parte trasera de aquí, que nos permite transportar material. La parte trasera, la espalda queda de mitad de espalda para arriba, libera los hombros para que los podamos mover, ¿vale? Que no nos facilite, nos comprometa los homoplatos y no nos podamos mover, ¿vale? Y el sistema elástico delantero que nos permite respirar, pero que a su vez nos da esa comodidad para que no se mueva, ¿vale? Hay algunas que llevan una cinta más rígida. Este sistema lo que nos permite es que no nos sintamos tampoco muy ahogados o que tengamos que soltarlo y nos rebote en exceso la mochila. Como veis, es el sistema SensiFit, que ya llevan años trabajando y que se adapta en esas cinco tallas. Si estás buscando una mochila con mucha capacidad y buenas prestaciones, 10 litros para poder poner incluso material para una Ultra y que no sea el más mínimo, aquí tienes esta Sens Pro 10. Con un peso muy contenido, 161 gramos, también tienes aquí una muy buena acción. Con los dos vidones de hidratación en la parte delantera y bolsillos donde poder distribuir ese peso de los 10 litros, también vas a poder contar con ello y además con el nuevo sistema para poder colgar los palos donde queráis. Así que si estás buscando prestaciones casi de S-Lab, un pesito por abajo, pero muy buena durabilidad y muy buen fit, aquí tenéis ese sistema SensiFit que lleva esta Sens Pro 10. Si queréis ver cómo nos ha ido, lo podéis ver dónde? En 3rainreview.com, ahí os podréis conectar y leer la review, los pros, los contras, qué ha ido bien, qué ha ido mal, ahí lo podréis ver. Y si queréis estar atentos a todas las nuevas del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o en nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!